En la calle, con la gente, o sea, yo eso lo tengo clarísimo, pero yo necesito que tú tengas voluntad no de hacer una campaña de mierda en la que vayamos solamente visitando asuntamientos humanos disparvigados por el mundo y que la gente nos mire diciendo Sí señorita, sí señorita, y luego se olvide de nosotros y vote por cualquiera que le regale el tapen, ¿me entiendes? Tu voto, tu voto, aunque no te guste, está en la clase media. Y esa clase media que nos ha llevado a nosotros hacer muchas cosas, como habla Castañeda, está en otros lugares.